Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Transmitimos la llegada del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, al acto conmemorativo del Bicentenario de la Declaración de la República de Venezuela y la entrega del Premio Nacional de Historia 2018. Señoras y señores, tengan todas y todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la Declaración de la República de Venezuela emitida por nuestro libertador Simón Bolívar, el 20 de noviembre de 1818 y entrega del Premio Nacional de Historia, edición 2018. Daremos inicio con nuestro himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela en la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela en la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela en la voz del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Bolivariana de Venezuela ¡Viva Venezuela! Lectura de la Declaración de la República de Venezuela del 20 de noviembre de 1818, suscrita por el libertador Simón Bolívar, por el ciudadano coronel Frank Zurita Hernández, jefe de la División de Educación Militar y Doctrina de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Bien, importante destacar que el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta en la red social Twitter, conmemoró el Bicentenario de la Declaración de la República de Venezuela, realizada por el libertador Simón Bolívar en el año 1818. Declaración del Jefe Supremo sobre la Emancipación de la República de Venezuela del 20 de noviembre de 1818. Considerando que cuando el gobierno español solicita la mediación de las altas potencias para restablecer su autoridad a título de reconciliación sobre los pueblos libres e independientes de América, conviene declarar a la faz del mundo los sentimientos y decisión de Venezuela. Que aunque estos sentimientos y esta decisión se han manifestado en la República desde el 5 de julio de 1811, y más particularmente desde los primeros anuncios de la solicitud del Gabinete de Madrid, es del deber del gobierno en quien reside la representación nacional reiterarlos y declararlos legal y solemnemente. que esta declaración, franca y sincera, no sólo es debida a las altas potencias, en testimonio de consideración y respeto, sino indispensable para calmar los ánimos de los ciudadanos de Venezuela. Reunidos en Junta Nacional, el Consejo de Estado, la Alta Corte de Justicia, el Gobernador Vicario General de este Obispado, Sede Vacante, el Estado Mayor General y todas las autoridades civiles y militares, después de haber examinado detenidamente la conducta del gobierno español, hemos tenido presente. Primero, que la idea de una reconciliación cordial jamás ha entrado en las miras del gobierno español. Segundo, que habiéndose la propuesto la Gran Bretaña por dos veces, desde los primeros días de las desaveniencias, la ha desechado con desprecio de todos. Tercero, que el mismo tiempo que se trata de reconciliación, ella bloqueaba nuestros puertos, mandaba ejércitos contra nosotros y tramaba conspiraciones para destruirnos. Cuarto, que habiéndose sometido a Venezuela bajo una capitulación solemne, apenas esta depuso las armas cuando ella la violó en todas sus partes, sacrificando millares de ciudadanos cuyos derechos había jurado respetar. Quinto, que haciéndonos una guerra de exterminio, sin respetar el sexo, la edad ni la condición, ha roto los vínculos sociales y ha excitado un odio justo e implacable. Sexto, que este odio se ha excitado por las atrocidades que ha cometido y por la mala fe con que nos mira bajo de todos aspectos. Séptimo, que toda América y muy particularmente Venezuela está íntimamente convencida de la imposibilidad absoluta en que se haya a la España de restablecer de ningún modo su autoridad en este continente. Octavo, que toda la América está ya satisfecha de sus fuerzas y de sus recursos, conoce sus ventajas naturales y medios de defensa y está segura de que no hay sobre la tierra poder bastante para librarla otra vez a la España. Noveno, que cuando lo hubiese, está resuelta a perecer primero que someterse de nuevo a un gobierno de sangre, de fuego y de exterminio. Décimo, que hallándonos en posesión de la libertad e independencia que la naturaleza nos había concedido y que las leyes mismas de España y los ejemplos de su historia nos autorizaban a recobrar por las armas como efectivamente lo hemos ejecutado, sería un acto de demencia y estolidez someternos bajo cualesquiera condiciones que sean al gobierno español. Por todas estas consideraciones, el gobierno de Venezuela, intérprete de la intención y de la voluntad nacional, ha tenido a bien pronunciar a la faz del mundo la siguiente declaración. Primero, que la República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada de la nación española y constituida en un Estado independiente, libre y soberano. Segundo, que la España no tiene justicia para reclamar su dominación, ni la Europa derecho para intentar someterla al gobierno español. Tercero, que no ha solicitado ni solicitará jamás su incorporación a la nación española. Cuarto, que no ha solicitado la mediación de las altas potencias para reconciliarse con la España. Quinto, que no tratará jamás con la España, sino de igual a igual, en paz y en guerra, como lo hacen recíprocamente todas las naciones. Sexto, que únicamente desea la mediación de las potencias extranjeras para que interpongan sus buenos oficios en favor de la humanidad, invitando a la España a ajustar y a concluir un tratado de paz y amistad con la nación venezolana, reconociéndola y tratándola como una nación libre, independiente y soberana. Séptimo, últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de 1810 está combatiendo por sus derechos, que ha derramado la mayor parte de la sangre de sus hijos, que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos y que por mantenerlos ilesos, como la Divina Providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Dado, firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de la República y refrendado por el Secretario de Estado en el Palacio del Gobierno en Angostura a 20 de noviembre de 1818, año octavo de la independencia, Simón Bolívar, Jefe Supremo de la República. Bien, apreciaban entonces parte de la declaración histórica por parte del Coronel Frank Zurita Hernández, oficial del Ejército Bolivariano. Acerca del Premio Nacional de Historia 2018, el jurado de la segunda edición ha considerado la era bicentenaria de nuestra independencia, la ocasión propicia para destacar los aportes historiográficos y educativos a quienes han dedicado su vida profesional a la divulgación y enseñanza de nuestra memoria histórica. Por esta razón, decide premiar a los siguientes ciudadanos. Mario Zanoja Obediente. Bien, comienza entonces esta premiación del Talardón Nacional de Historia, año 2018. Doctor en Antropología por la Universidad Central de Venezuela, egresado en el año de 1957. Diplomado en Etnología, egresado de la Universidad de la Sorborna en París, en el año 61, ganador del Premio Nacional de Cultura Mención Humanidades por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el año 2004. Individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Destacaba entonces que coincide esta premiación justamente con este conmemorativo acto histórico del Bicentenario de la Declaración de la República de Venezuela por parte del Libertador Simón Bolívar. Son seis en total los intelectuales venezolanos que obtuvieron este Premio Nacional de Historia en la edición 2018. El presidente de la República, en compañía de las autoridades... Vladimir Acosta Ramos. En este momento. Licenciado en Filosofía, egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctorado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad de la Sorborna en París. Fue director de la Escuela de Sociología y Antropología y coordinador académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Premio a la trayectoria como investigador otorgado por la Asociación para el Avance de la Investigación Universitaria. Importante destacar que los ganadores dedicados a la historia desde distintas líneas de investigación y metodología resultaron acreedores de la presente edición del Premio Nacional de Historia. El presidente de la República entrega entonces este premio a este gran historiador en compañía de las autoridades que se encuentran en este lugar. Jesús Botello González, educador, cronista y periodista, autor de más de 170 libros y folletos sobre temas de historia, etnología, biografías, historias regionales y locales, directivo y presidente de la Asociación Nacional de Cronistas Oficiales de las ciudades de Venezuela, miembro del Colegio Nacional de Periodistas. Bien, la información de los ganadores fue suministrada este martes 20 de noviembre por el Centro Nacional de Historia. Este premio abrió su panorama este año a esta entrega de investigadores de todo el país con el fin de brindar más oportunidad, participación y tener la mayor confluencia de historiadores. Argenis José Méndez Echenique. Docente e historiador, director y fundador del Centro de Estudios Históricos Sociales del Llano Venezolano desde el año 1990, miembro del Instituto Duartiano de la República Dominicana, fue designado como Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado Apure por el Ministerio de la Cultura en el año 2008. Este premio tiene como objetivo reconocer también los aportes a la historiografía, a la recuperación de la memoria y la formación de la conciencia histórica de los venezolanos en conformidad con la construcción de una patria independiente. Continúa jefa de Estado en compañía de Pedro Casadilla, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos también, 50 presidentes, vicepresidente sectorial de Soberanía, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, por supuesto el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Jorge Rodríguez. Encargados entonces de otorgar esta premiación importantísima para lo que es la conciencia histórica de nuestro pueblo y de una manera también homenajear a estos hombres y mujeres venezolanos quienes han dedicado su vida al estudio, a la investigación y por supuesto a formar generaciones de historiadores en nuestro país. También importante destacar que este año el galardón rinde homenaje al maestro Ramón Tobar, una de las figuras más importantes de las ciencias humanas y también forjador de varias generaciones de historiadores y geógrafos en Venezuela. Continúa entonces esta importante e histórica premiación, esta tarde de jefe de Estado quien se encarga entonces de entregar el premio a los 6 intelectuales. Y Luis Peñalver Bermúdez. Profesor en Ciencias Sociales, mención historia. Egresado del Instituto Universitario Pedagógico Experimental de Maturín. Fundó las Cátedras de Problemática Geohistórica de Venezuela y Sociedades Indígenas Americanas. Consultor de la UNESCO en el área de formación docente. Está redactando el informe sobre la formación docente inicial en Venezuela. Bien, de esta manera entonces se culmina esta premiación en manos del jefe de Estado y de las autoridades del área de historia, cultura y también de defensa de nuestro país. Presentación y bautizo del libro Pueblos Libres vencen a imperios poderosos por el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aprecian entonces el bautizo del libro por parte del presidente de la República. Lleva por título Pueblos Libres vencen a imperios poderosos. A propósito entonces... ...de antemano a todos los merecedores del Premio Nacional de la Historia en su versión 2018. Y voy a proceder a bautizar un libro que creo que hay que multiplicar por millones. Este es un libro que recoge compañero vicepresidente de Cultura y Comunicación, Jorge Rodríguez, lo encargo a usted personalmente. Cuando digo millones, es millones. Deben llegar a las escuelas, liceos, universidades, academias militares, cuarteles, fábricas, centros de trabajo. Es un trabajo muy especial, hecho por la Comisión Presidencial para la conmemoración del Bicentenario del Congreso de Angostura. Se titula, y por el Centro Nacional de la Historia, y aquí están los historiadores, el doctor Pedro Calzadilla, los historiadores y historiadoras del Centro Nacional de la Historia. Se titula Pueblos Libres vencen imperios poderosos. Y recoge la batalla que a través de carta, la batalla espistolar del libertador, con el agente estadounidense Irving. Y la riqueza del carácter, de la rebeldía, de la fuerza de nuestro libertador. Así que me da mucha alegría, hoy, en el Bicentenario de la Declaración Antimperialista de Venezuela, de hace 200 años, y en la entrega del Premio Nacional de la Historia, proceder a bautizar, junto a mis compañeros, Vladimir Padrino, Ernesto Villegas, por favor, Pedro Calzadilla, Jorge Rodríguez, vamos a proceder a bautizar este libro poderoso, que creo que debe correr por distintas vías, debe correr como libro. Y quién sabe, convertirse en documental para que corra en todos los idiomas y conozcan dónde está la raíz y la verdad de Venezuela. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de Bolívar y de Chávez. De esta manera, al presidente de la República, Nicolás Maduro, autoridades bautizan este importante libro que recoge la batalla en cartas del libertador Simón Bolívar, su rebeldía y su fuerza. También en esta declaración antimperialista de Venezuela desde hace 200 años. Lo destacaba el jefe de Estado, que es un trabajo especial de la Comisión Presidencial y en el marco del Premio Nacional de Historia 2018. A continuación, palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias. Buenas tardes. Queridos invitados especiales, historiadores, historiadoras, investigadores de las ciencias sociales del país, intelectuales. Quiero saludarlos especialmente a los profesores que han sido distinguidos con el Premio Nacional de la Historia. Mario Sanoja, Vladimir Acosta, Argenis Menéndez, perdón, Argenis Méndez, Olman Jesús Botello, y Luis Peñalver Bermúdez. Quiero para ellos pedir un aplauso porque son gente de gran valía, dedicación, profesores a tiempo completo en la investigación y la enseñanza de la historia en Venezuela. Compañeros ministros, ministras, jefes militares de nuestra patria del Estado Superior Conjunto, general en jefe Vladimir Padrino López, ministro del Poder Popular para la Defensa, almirante Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional, oficiales del Estado Mayor Superior, oficiales presentes, señores oficiales, señoras oficiales, cadetes, queridos cadetes, inspiración de la patria y de la fuerza bolivariana, la fuerza militar de la patria. Yo quise hacer este acto aquí, en el corazón de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es un acto para conmemorar los 200 años de una declaración poco conocida, la declaración que ratificaba la independencia absoluta de Venezuela hace 200 años por parte del Jefe Supremo de la República, el libertador Simón Bolívar. Y a la vez un acto muy importante es la entrega por segunda vez consecutiva del Premio Nacional de la Historia, que recoge lo mejor de la investigación, de la docencia, de la divulgación de la historia en nuestro país. Un acto importante desde el punto de vista espiritual, moral, desde el punto de vista de las ideas que nos mueven, desde el punto de vista de la verdad de la República. Siempre lo he dicho y lo comentaba ahora con el General en Jefe, Padrino López. Nosotros somos de verdad como esta madera. Somos como esta madera de verdad. Somos tiempo histórico. Somos idea. Somos rebeldía. Somos guerra. Somos paz. Somos pueblo. Y si en algún lugar hay que celebrar la historia, es el corazón de nuestro ejército. Y cuando digo ejército, digo Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Porque fueron los hombres y las mujeres con las armas en la mano los que fundaron la República, los que hicieron la historia grande de hace 200 años que hoy conmemoramos. Fueron ustedes, hermanos militares, los que sacaron el pecho en aquel tiempo para decir en Venezuela hay patria y hay república. Y tenemos que fundir ese sentimiento que nuestro amado comandante Hugo Chávez supo hacer. Sentimiento de la unión cívico-militar. Profunda. Nosotros los civiles sentir, respetar y amar profundamente a la fuerza militar venezolana, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Conocerla, reconocerla y darle lo mejor de nosotros. lo mejor de ustedes, profesores, como me gustaría que todos ustedes, investigadores y profesores, me gustaría que se cumpliera esta orden, que todo este ejército de historiadores fueran profesores de primera línea, profesores de planta de las academias militares del ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Aviación Militar. y estuvieran con lo más hermoso que tiene la Fuerza Armada, lo más grande, nuestros cadetes. Enseñando y aprendiendo. aprendiendo de la humildad de ese joven que a los 16, 17, 18 años entra a la academia y que allí descubre y aprende a amar los valores de la patria, los valores de la libertad, de la independencia. Así que los invito como comandante en jefe, presidente de la República, los invito a incorporarse con amor, con conocimiento, nosotros los civiles solidificando la unión cívico-militar en todos sus aspectos políticos, institucionales, culturales, ideológicos, nacionales, internacionales, locales, regionales y los militares viendo al pueblo, amando al pueblo, protegiendo al pueblo, acompañándolo en su lucha y preparándose siempre con la guardia en alto para defender la sagrada tierra que nos dejaba libre e independiente el libertador y jefe supremo Simón Bolívar. para defender para defender esta sagrada tierra de los imperios de hoy, de las amenazas imperiales, para defenderla de palabra, de corazón, con moral, en primer lugar, quien no siente la patria es difícil que la pueda defender. quien no sienta amor por Bolívar, por la gesta heroica, quien no sienta que la fibra se le conmueve cuando cantamos el himno nacional, cuando izamos la bandera, cuando defendemos el color patrio, es difícil que pueda defender la patria de ninguna manera y menos con las armas. el sentimiento, la conciencia, hay que cultivarlo con conocimiento, con estudios y con mucho sentimiento patrio. Por eso digo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que seguir cumpliendo su papel constitucional e histórico de ser protector del pueblo de Venezuela y defensor de la integridad y la independencia nacional. en cualquier circunstancia que nos toque vivir. En cualquier circunstancia que nos toque vivir. A costa de nuestra propia vida, si fuese necesario darla. En cualquier circunstancia. Así que este es un acto histórico para conmemorar la declaración del 20 de noviembre de 1818. Ya el coronel Fran Zurita Hernández. Muy bien. Lo felicito. Ha leído de manera clara sentida la declaración empezando de este acto. Esa declaración que hizo el libertador Simón Bolívar en 1818. Habían transcurrido ocho años de la del primer grito de libertad en Caracas el 19 de abril de 1810. Habían transcurrido profesor Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de la Historia. Habían transcurrido siete años de la constituyente originaria, primaria, fundacional de 1811 y del 5 de julio la declaratoria definitiva de la independencia del año 11 del siglo 19. cuantos acontecimientos la primera república había sido fundada y la primera república había sido menguada el libertador con una gran fuerza moral espiritual se había alzado en armas nuevamente y había traído un ejército de entonces la nueva Granada hoy Colombia en la campaña admirable y había llegado desde los Andes merideños hasta Caracas como libertador para fundar la segunda república pero la segunda república también se vio disolverse entre las confusiones y las fuerzas que en aquel momento se disputaban el liderazgo de la independencia cuantas cosas habían pasado cuantas masacres el decreto de guerra muerte que el libertador tuvo que sacar para hacer respetar a los que ya se asumían como venezolanos y venezolanas en esta tierra y luego vino Jamaica Haití la invasión de Margarita la liberación de Oriente la liberación de Angostura de Nuestra Guayana el Congreso y luego vino la confrontación con los intereses reales del mundo aquel señores oficiales juventud militar de Venezuela las circunstancias de entonces algo podríamos decir se parece a las que estamos viviendo primer esfuerzo de la primera república derrotado segundo esfuerzo de la segunda república derrotado y el libertador logra sumar las fuerzas militares con apoyo internacional de Haití libera Oriente libera Guayana y en 1818 ya con un ejército poderoso se dispone a emprender lo que sería la campaña libertadora definitiva de Sudamérica de esto ustedes saben más que cualquiera de nosotros profesoras queridas maestras profesores queridos maestros lo que después fue la campaña libertadora de los llanos Boyacá Carabobo Pichincha Bomboná Junín y Ayacucho llevado a cabo por los ejércitos libertadores de Venezuela y los ejércitos libertadores de Sudamérica liderados por Bolívar y por la generación virtuosa de libertadores venezolanos en aquel momento se movía el mundo entonces dominado por imperios coloniales digo entonces porque ahora en el siglo 21 nos costaría y nos cuesta mucho poder entender como algunas potencias para entonces se corregían con el derecho a colonizar a esclavizar a dominar y a saquear y a saquear las riquezas de continentes enteros de países y de pueblos del mundo si alguien hablara hoy de las potencias coloniales europeas de entonces que se creían con el derecho de conquistar colonizar dominar y saquear el África Asia y de la potencia naciente del vientre del imperio británico los Estados Unidos de Norteamérica aquí en el norte como resultado de la liberación de la emancipación de las antiguas trece colonias que luego conformaron los Estados Unidos de Norteamérica por un lado la Santa Alianza todas las potencias europeas eran convocadas por España para tras la mampara de un proceso de reconciliación entre los pueblos rebeldes de América del Sur y la potencia colonial imperial de España venir a ocupar y a reimponer la monarquía en todo el continente libre de América estaba conversando con el presidente del Centro Nacional de la Historia para entonces España lanzó una alerta un llamado a sus aliadas de la Santa Alianza para que vinieran con su poder militar sus naves sus ejércitos que no habían podido derrotar el ejército español aquí a nuestros ejércitos libertadores vinieran en una labor que ellos llamaban de reconciliación entre nosotros los esclavos liberados oprimidos durante trescientos años y las potencias esclavistas colonizadoras y saqueadoras que acabaron que cometieron el genocidio más grande de la historia en tierras de América había sido derrotada había sido derrotada las tropas napoleónicas en Europa y se restauraban las monarquías coloniales pero también en medio de esas amenazas el libertador le tocó personalmente en Angostura en Ciudad Bolívar de hoy al libertador le tocó una tarea que haría historia que no pasaría desapercibida del proceso histórico lo recordaba ahora cuando bautizaba este libro libro titulado pueblos libres vencen imperios poderosos epistolario entre libertador Simón Bolívar y un agente estadounidense le tocó al libertador Simón Bolívar defender personalmente ante un agente mandado por el gobierno de entonces Estados Unidos de Norteamérica defender personalmente y por escrito el derecho de la República de Venezuela a gobernar sus ríos sus mares y su territorio el agente estadounidense Irving había venido con ese espíritu imperial ya tempranero que pudo ver Bolívar en sus palabras en sus gestos en sus ojos ese espíritu imperial estadounidense heredado del viejo imperio británico vino a exigir del gobierno revolucionario presidido por el jefe supremo Simón Bolívar la devolución de dos barcos que habían sido interceptados y sometidos a la justicia venezolana para entonces en lucha por la independencia pero ya establecido en Angosturas como gobierno legítimo eran barcos estadounidenses que habían violado el bloqueo establecido por el gobierno revolucionario de Bolívar en las inmediaciones del río Orinoco el bloqueo para no permitir que armas ni ningún tipo de provisiones pasaran a manos del ejército colonial del imperio español el gobierno de Estados Unidos se había declarado neutral a la causa de la independencia era una forma de no apoyar la firme voluntad de independencia de nosotros los suramericanos eso duró mucho tiempo señor Pedro Calzadilla durante mucho tiempo el entonces naciente imperio estadounidense jugó a la cuerda floja diciendo que admiraba la lucha de independencia de nuestra tierra pero que se declaraba neutral pero en términos prácticos Bolívar le demostró a este agente estadounidense como bien se explica se comprueba en este libro Pueblos Libres vencen imperios poderosos Ernesto Villegas podemos hacer algo que ya vimos en la Feria Internacional del Libro Filven que es compartir este libro por la vía de las redes sociales con todos los que quieran acceder a las páginas del Ministerio de Cultura del Ministerio de Comunicación o por las distintas vías de las redes sociales que hoy se manejan como se comprueba en este libro el libertador Simón Bolívar puso en su sitio al agente Irving quien trató de pasarse de vivo y tratar de exigir lo que era inaceptable para el gobierno republicano independentista y revolucionario del jefe supremo Simón Bolívar Bolívar le demostró que las goletas capturadas con armas violaban las leyes venezolanas las leyes internacionales y van a continuar bajo control custodia del gobierno venezolano para entonces presidido por nuestro libertador Simón Bolívar y de ese intercambio de cartas nació una doctrina tempranera la doctrina antiimperialista de Simón Bolívar que es doctrina fundacional genéticamente pura que corre por nuestra sangre y forma parte del sistema de valores que debe regir nuestra conducta compañeros militares profesores profesoras ministros por eso es que yo digo siempre somos de verdad como esta madera y nuestra verdad está en nuestras raíces en nuestra doctrina en nuestro sistema de ideas en nuestra moral en nuestra historia somos una verdad con raíces profundas en la historia ese año 1818 fue el año de fundación del Correo del Orinoco obra magnífica de nuestro libertador Simón Bolívar ese año también fue el año de la polémica personal y epistolar del libertador Simón Bolívar en las cartas de la dignidad enviadas a Juan Bautista Irving agente del gobierno de Estados Unidos de allí surgió una doctrina sin lugar a duda yo estuve revisando este libro es impresionante pudiéramos citar o leer cada una de las cartas pero el libertador quizás la resume en el final en los párrabos finales de la última carta que le envía a la gente Irving con mucha firmeza claridad y siento en las palabras del libertador indignación muy muy venezolano esa indignación que sentimos nosotros ante la injusticia la llamo indignación hoy aunque lo pudiéramos llamar de otra forma con mucha indignación el libertador le escribe y le pone los puntos donde deben estar y como en las conversaciones el señor Irving dudó de la capacidad de nuestro ejército para liberar al continente como hoy dudan algunos de la capacidad moral y militar de nuestra fuerza armada para mantener libre en paz y en pleno ejercicio de soberanía a nuestro país en la misma subestimación imperial el libertador le contesta con mucha claridad al final de esta carta del 12 de octubre de 1818 al señor Bautista Irving agente de los Estados Unidos de la América del Norte cerca de Venezuela señor agente y le describe todas las circunstancias de sus conversaciones y le demuestra la legalidad la justeza de la captura de esas goletas con armas para los españoles y ante la duda de la capacidad de nuestro ejército de nuestra república un poco subestimando lo que era Bolívar lo que era angostura lo que se podía ver solo con los ojos y a veces el imperio nada más ve por encima y no ve adentro lo que llevamos por dentro cada uno de nosotros Bolívar le dice frente a esas dudas le dice el valor y la habilidad señor agente suplen con ventaja al número el valor la moral los valores la valentía el coraje y la habilidad el conocimiento la preparación la técnica la táctica la estrategia la capacidad de combate dice Bolívar dice Bolívar el valor y la habilidad señor agente suplen con ventaja el número infelices los hombres si estas virtudes morales no equilibrasen y aún superasen la física que fuerza el libertador ¿verdad? el amo del reino más poblado sería bien pronto el señor de toda la tierra si así fuere por fortuna se ha visto con frecuencia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos así culminaba al señor Irving lo que hoy volvemos a demostrar por fortuna se ha visto en la historia un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos como lo estamos venciendo nosotros con nuestra moral con nuestros valores con nuestra constitución y con la unión cívico-militar así es por fortuna se ha visto a pueblos libres vencer a imperios poderosos doscientos años un día como hoy sobre este mismo cielo en esta misma tierra se escribía una historia de las más gloriosas que se ha visto en la humanidad porque el poder que construyó Bolívar no fue para establecer un imperio que gobernara dominara saqueara a nuestro pueblo y a otros pueblos el poder que construyó y visualizó el libertador el poder que tuvo con las armas victoriosas nunca se utilizó para imponer la tiranía sino al contrario a pesar de que el libertador lo llamaran tirano dictador y aún algunos lo llaman aún en este tiempo algunos santanderistas en Colombia y en el mundo se atreven a despotricar nuestro libertador en estos días leí un artículo que salió por ahí por medios europeos titulado Bolívar libertador o dictador tratando de desfigurar la monumental obra republicana libertaria de un hombre que brilló como un sol en aquel tiempo de nuestra América y que dejó escrito las páginas más gloriosas que no se conocen en ningún otro lugar del mundo ustedes son estudiosos de la historia militar del mundo ¿verdad? general en jefe y podemos admirar grandes jefes militares grandes líderes del mundo de los siglos que ustedes quieran podemos buscarlo todos todos incluyendo a Napoleón monaparte todos los movió el impulso de un proyecto de dominación todos combatieron todos en función de los intereses de los imperios coloniales dominantes de su época todos el único ejército que recorrió kilómetros y leguas y liberó un continente entero para dar libertad y fundar república y entregarle la soberanía a los pueblos fue el ejército libertador de Bolívar nuestro ejército el único de la historia de la humanidad en 7000 años de historia el único no ha habido otro todas las guerras imperialistas interimperialistas la llamada primera guerra mundial la segunda guerra mundial desastre estoy viendo estos días una serie de unos 11 12 capítulos sobre la que llaman la segunda guerra mundial muy dolorosa una destrucción y no dice cómo el ser humano puede bestializarse tanto para el uso de la fuerza militar y destruir y destruir quienes se bestializan y bestializan a los seres humanos son los intereses imperiales son guerras interimperialistas pudiéramos llamar la primera guerra interimperialista por el reparto del mundo del siglo XX y pudiéramos llamar profesores si ustedes me lo aceptan estoy en lo cierto ¿cuántos puntos saco? 10 20 en esto en esto por lo menos la llamada segunda guerra mundial pudiéramos llamarla calificarla caracterizarla como la segunda guerra interimperialista del siglo XX de carácter mundial porque hubo guerra en el Asia en toda Europa en África en el Mediterráneo en el Atlántico en el Pacífico tuvo un gran impacto mundial sin lugar a dudas todas las guerras han tenido carácter interimperialista ¿para qué? para el reparto de países de regiones en su época Japón invadía en esa guerra interimperialista la segunda del siglo XX invadía lo que hoy es Malasia Filipina etcétera etcétera para conquistarla pero ¿a quién se la quitaba? al imperio británico invadía Italia y luego Alemania y luego Inglaterra a nuestra hermana Libia para repartírsela invadía en Egipto para repartírselo guerras interimperialistas que se han hecho por la vía militar pero también se hacen por la vía política económica comercial y y diplomática Venezuela hoy está dando una batalla inmensa compañeros por nuestra libertad estamos dando una batalla tremenda por nuestro derecho a existir a ser estamos dando una batalla tremenda contra el imperialismo estadounidense el mismo el mismo el mismo de Juan Bautiz Irving por nuestro derecho a desarrollar nuestro propio modelo político económico social cultural republicano por nuestro derecho a la independencia hoy en el siglo 21 21 estamos dando una batalla intensa la vamos ganando pero falta mucho como yo le decía al profesor Mario Zanoja al profesor Vladimir Acosta cuando le entregué su merecido premio una estatuilla hermosísima que representa los 15.000 años de historia sobre esta tierra venezolana yo le decía que nadie baje la guardia estamos en una intensa batalla en todas las dimensiones y planos de la vida nacional todos los días todos los días el gobierno de los Estados Unidos agrede a nuestro país a veces con las llamadas y pretendidas sanciones y la persecución financiera económica comercial la guerra económica internacional contra nuestra amada Venezuela propugnada por los voceros de la derecha apátrida que andan por ahí conspirando a veces la agresión política de palabra llamando a nuestro país dictadura a mí me dicen dictador parece que es una herencia parte del legado del comandante Chávez que así nos denominen los enemigos de nuestra independencia y de nuestro país y dicen que Venezuela vive en una dictadura yo les digo la verdad compañeros militares hermanos militares compañeros profesores a mí no me importa para nada lo que digan de mí que me digan dictador que se vayan largo a la porra los que me dicen dictador yo sé quién soy yo sé que un hombre humilde de los barrios educado en las luchas sindicales barriales estudiantiles y educado en los valores democráticos y republicanos de Bolívar por nuestro comandante Chávez jamás jamás en la vida nunca podría ser un dictador jamás pero más allá de ese debate hay una democracia hay una constitucionalidad y es lo importante pero que llamen que el pueblo de Venezuela se cala una dictadura que el pueblo de Venezuela es capaz de soportar una dictadura no se dan cuenta la oligarquía colombiana y el imperialismo norteamericano como ofenden y como se alejan del sentimiento y de la conciencia nacional es muy claro el sentimiento y la conciencia nacional y es donde yo salgo en defensa entonces de la dignidad de la verdad de nuestra historia en este siglo XXI en Venezuela hay y habrá por todo este siglo una democracia libre protagónica poderosa constitucional basada basada en la legalidad basada en el poder del pueblo basada en la unión cívico-militar una democracia de nuevo tipo lo digo con pasión y sentimiento tenemos una democracia fuerte en lo político en lo ideológico en lo institucional fuerte fuerte protagónica con millones de ciudadanos asumiendo liderazgo protagonismo ya no es la democracia boba limitada que existió en el pasado controlada por títeres que llegaban a la presidencia de la república y no respondían a un pueblo no respondían a la nación respondían a grupos económicos hoy tenemos una democracia poderosa portentosa a que se puede perfeccionar que se puede mejorar que se puede ampliar claro que sí y la tarea que nuestra generación debe asumir mejorar perfeccionar ampliar nuestra democracia política social económica cultural algunos entienden la democracia como la llamada libertad de expresión que en el imperio gringo es la libertad de empresa no la libertad de prensa la democracia va mucho más allá es la libertad de un pueblo a tener su cultura su educación a tener conciencia a ejercer sus derechos y a construir su propio destino esos son los grandes retos que hoy tiene nuestro pueblo y para esos grandes retos tenemos los valores las raíces también grandes también poderosas 200 años han pasado y la batalla está viva como me decía el profesor Mario Zanoja 200 años y la batalla reverdece se renueva avanza nosotros tenemos que cuidar cada día cada paso tenemos que cuidar la estabilidad de nuestro país tenemos que cuidar la paz a la que tiene derecho nuestro pueblo tenemos que cuidar la cohesión nacional de nuestro país esa república que nació hace 200 años y que tenía un hombre como Bolívar que cualquiera se llamaría engaño yo me imagino a Irving cuando había aquel hombre flaco de estatura mediana a pequeña como lo describían con una voz chillona seguramente Irving dijo este es pan comido para mí este es Bolívar seguramente en su prepotencia gringa imperial este es Bolívar si ese es Bolívar Irving ese es Bolívar imperio el Bolívar grande que después hizo historia y liberó a todo un continente con su propia espada con su propio cuerpo con su propio pensamiento ese es Bolívar y hoy dicen lo mismo ayer subestimaron al comandante Chávez 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 es un loquito decían ahí está tu loco pues liberó un continente entero liberó un pueblo construyó una fuerza armada unió a todo el pueblo venezolano y dejó un legado gigantesco que se pierde de vista en la historia que estamos viviendo y la que estamos por vivir y seguro que me subestiman a mí es lo de menos de verdad no me importa para nada se los digo no me quita el sueño no me perturba mi vida seguro que los magnates por allá como pueden ver a un obrero como pueden ver un pueblo mestizo como el nuestro con desdén con racismo porque en Estados Unidos gobierna un clan de una supremacía racista que nos odia nos subestima y que odia y subestima al mundo entero miren el trato que le están dando a la caravana migratoria de Centroamérica que va hacia Estados Unidos apuntándolo con fusiles amenazándolos de muerte por el desprecio racial se creen superiores se creen una raza superior a todos nosotros si es el resurgimiento del neofascismo tanto en el norte como en el sur y no pueden entender ni lo podrán entender como después de todo lo que han intentado hacernos y nos han hecho llegando incluso al atentado personal para asesinarme pasa el tiempo y la revolución bolivariana el pueblo de Venezuela aquí estamos de pie marchando hacia el futuro superando dificultades sonriendo si sonriendo de felicidad porque amamos la vida y amamos la historia de nuestro pueblo cuanto se aprende que enriquecedor es el estudio de la historia compartir la historia creo que es una de las bases más grandes que tenemos que sembrar en el pueblo nuestro comandante Chávez así lo entendió y Chávez se asumía como un gran maestro en una pedagogía permanente para redescubrir la historia me decía el doctor Jorge Rodríguez vicepresidente de comunicación y cultura buen psiquiatra me consta no puedo decir algunas cosas por ahí de las que se hacen normalmente pero es un buen psiquiatra es mi encargado personal para tratos con la oposición Jorge Rodríguez es más tiene contacto permanente con la oposición es un buen político pero es mejor psiquiatra él se ríe porque él sabe que no podemos decir muchas cosas de las que estoy obligado yo a hacer para la paz del país en el campo de la política de la palabra del diálogo ¿verdad Jorge? me decía Jorge Rodríguez de verdad no sé hasta dónde la juventud más joven de nuestros cadetes pero nosotros los cuarentones y cincuentones sesentones setentones y ochentones la historia que conocimos fue otra la que nos enseñaron fue otra siempre lo decía el comandante Chávez fue otra a nosotros ni en la escuela ni en el liceo ni en ningún lugar nos enseñaron que Bolívar enfrentó a un agente estadounidense firmemente y lo puso en su lugar nunca las cartas de Irving afortunadamente se salvaron porque nunca se hubiera conocido cómo se fundó la doctrina antiimperialista del libertador cómo el libertador fue profeta ¿sí? valga la expresión al profetizar el surgimiento del imperialismo norteamericano como poligro para los pueblos de América en aquella expresión de 1829 increíble expresión tan temprano en el siglo XIX donde dijo los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de miseria la América en nombre de la libertad fue lo que sucedió todo el siglo XIX XX y quieren que siga sucediendo en el siglo XXI plagar nuestra América de dominación saqueo miseria en nombre de la libertad de Superman de los magnates del tío Sam esa historia no nos la enseñaron así que hay que reescribir y reenseñar la historia a todo nivel en la escuela en el liceo en las universidades en el cuartel en la fábrica como como dice Ernesto Villegas hay que descolonizar la historia y contar la historia verdadera de rebeldía de coraje de personalidad firme independentista de un pueblo que ha luchado 500 años o más por su dignidad por su igualdad por su felicidad a la cual tiene derecho que reescribir la historia con la verdad hay que reaprender la historia para defender la verdad y para nutrir nutrir con su ejemplo su doctrina sus ideas originales y originarias fundacionales nutrir el esfuerzo del hoy el esfuerzo diario por echar adelante a nuestro país por ganar la batalla de las ideas por ganar la batalla diplomática y política frente a los ataques imperiales a las difamaciones permanentes del imperio estadounidense ganar esa batalla debe ser obligación de todos nosotros por eso entre otras decisiones otras medidas quiero bueno felicitar también y ojalá se constituya un esfuerzo cívico militar padrino jorge rodríguez villega pedro calzadilla señores profesores quiero felicitar la edición de la revista memorias número 61 yo creo que esta es una de de las publicaciones de mayor calidad histórica investigativa de mayor calidad lingüística se puede decir pedagógica es una revista hecha para el conocimiento profundo de la historia pero para la comprensión de cualquiera que la lea bien diseñada bien programada Omar Ortado Rajudsen querido profesor una revista bonita agradable amistosa sé que tenemos dificultades con que vamos a ir superando con el dinero en divisas no hemos instalado todavía jorge la fábrica de papel en el sur en el orinoco ahí está son una tarea que le entrego a la fuerza armada nacional bolivariana junto al vicepresidente jorge rodríguez y el vicepresidente tarea claro que hoy hay las redes sociales y por internet se puede difundir pero no es lo mismo verdad profesor agarrar la revista amasarla llevarla entregarla guardarla y leerla en cualquier momento con el disfrute de poder subrayarla estudiarla entregarla en las escuelas en las academias tenemos que resolver el problema del papel porque una revista como esta debería salir fija 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 cada 15 días y debería editar por lo menos 500 mil números por lo menos hace unos años estaba editando 100 mil números es una orden que doy que esta revista se edite cada 15 días y vayamos a la meta de 500 mil revistas que lleguen que lleguen a los consejos comunales a los CLAP que lleguen a los movimientos sociales a las escuelas a las maestras a los maestros a los liceos a los CDI a Barrio Adentro tú vayas a atenderte en un ambulatorio esté la revista y a partir de la revista entonces demos un paso más allá compañero les dije que estoy viendo un serial ¿no? de la segunda guerra mundial hoy lo termino 11 capítulos más o menos ¿verdad Silvia? es británico de gran calidad pero nos echan el cuento británico de la segunda guerra interimperialista nos echan su versión ¿y dónde está la versión de la verdad de lo que sucedió? en ese caso está por ahí quizás en algún libro perdido pero ellos tienen una serie que la distribuyen en los grandes medios y que le llega a millones en el mundo en todos los idiomas ¿cuándo nosotros tendremos eso? ¿Jorge Rodríguez? ¿cuándo tendremos a los mejores cineastas a los mejores documentalistas a los mejores guionistas a los mejores escritores e historiadores para mostrar la grande y noble historia del pueblo de Venezuela de Bolívar de Sucre de Anzuategui de Miranda de Huaycaipuro de Zamora de Chávez ¿cuándo? lo tendremos es una tarea y yo les pido ustedes vinieron a recibir un premio y yo les di fue trabajo ahora les pido también que me ayuden que se organicen Pedro tú lo estás haciendo y yo sé se está organizando la grabación de un serial novelado que va a tener por lo menos 100 capítulos de la vida de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías que se va a empezar a filmar muy pronto para que después sea distribuido en todos los idiomas al mundo entero eso es un adelanto pues que doy de un equipo de trabajo donde está el compañero Adán Chávez Frías está Pedro Calzadilla está Tania Díaz y así nosotros también hacer la vida de nuestro Miranda de nuestros pueblos indígenas de Huaycaipuro hacer la vida de nuestro libertador Simón Bolívar una vez en el año 82 se hizo una serie muy buena Jorge de una directora chilena venezolana creo que estaba exiliada en aquella época de la dictadura de Augusto Pinochet estaba exiliada en Venezuela creo Betty Kaplan una serie sobre el libertador Simón Bolívar extraordinaria con Mariano Álvarez que en paz descanse como el primer papel pues el papel protagónico de Simón Bolívar así que debemos avanzar en la divulgación en la utilización de todas las vías no vale simplemente investigar conocer la historia es necesario hacerlo es el primer paso pero es necesario dar otros pasos divulgarla enseñarla en las aulas de clase en los liceos en las universidades y divulgarla masivamente convertirla en valor mostrarla como luz al mundo luz grande que tenemos igualmente para dejar marcado esta fecha de los 200 años quiero firmar un decreto por el cual se declara el 20 de noviembre de cada año como día nacional de la historia insurgente y de los derechos soberanos del pueblo venezolano para celebrar la historia decreto bien apresan entonces la firma del decreto que recién ha anunciado el jefe de estado venezolano que declara el 20 de noviembre como día nacional de la memoria insurgente para que el 20 de noviembre de cada año tengamos esta oportunidad y esta fuerza de la historia insurgente la historia y su gente también muy importante bueno queridos compatriotas hay que darle su sitio al estudio al conocimiento a la divulgación a apropiarse de los valores de la historia lo dice también el libertador en uno de sus escritos el orgullo de ser venezolano dice el libertador en uno de sus escritos a Irving y lo reproduce expresamente en el decreto de hace 200 años no permitiré que se ultraje ni desprecie el gobierno y los derechos de Venezuela defendiéndonos contra la España ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte lo mismo es para Venezuela combatir contra el imperio español que contra el mundo entero si el mundo entero la ofende así que sintamos el orgullo cultivemos ese amor y ese orgullo de ser venezolanos de ser venezolana nosotros valemos cada vez más como país como identidad como gentilicio en la medida que nos demos nuestro puesto en la medida que hagamos respetar el gentilicio y la identidad venezolana si en la medida que con nuestros actos y con nuestra palabra y ejemplo seamos capaces de defender la grandeza de haber nacido en esta tierra milagrosa sagrada y la grandeza de ser venezolano venezolano sentirse adentro ni más que nadie en el mundo pero tampoco menos que nadie somos un país especial si lo somos somos un país especial lo hemos demostrado en estos años de dificultades y de guerra y estoy seguro que con la misma fuerza que cruzaron los Andes que cruzaron un continente nosotros cruzaremos nuestros propios Andes nosotros cruzaremos nuestro propio continente y más temprano que tarde orgullosos de ser venezolanos como nos sentimos más temprano que tarde cantaremos victoria para la felicidad y la independencia de la patria muchas gracias compatriota que viva el día nacional de la historia que viva la unión cívico-militar digamos con el corazón Chávez vive y por siempre la patria sigue con el grito de independencia y patria socialista hasta la victoria siempre felicidades a ustedes premiados muchas gracias que Dios bendiga Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria chau 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 chau